Los intereses especiales quieren quitar el dinero de nuestras escuelas más necesitadas. Ahora necesitamos la voz de ustedes para asegurar que nuestros niños reciban lo que justamente les corresponde. California acaba de cambiar la forma que financiamos a nuestros distritos escolares. La nueva ley, que se llama la Fórmula para Control Local de Financiamiento, reconoce que los estudiantes de bajos ingresos, los que están aprendiendo el inglés, y los jóvenes bajo cuidado temporal, requieren financiamiento adicional. Pero ahora, intereses particulares en Sacramento y en los distritos escolares están tratando de quitar el dinero. Sin embargo, la ley es muy clara. El dinero es para nuestros niños más pobres y sus escuelas. La voz de usted puede hacer la diferencia. Dígale al gobernador Jerry Brown, al superintendente estatal Tom Torlichson, al Consejo Estatal de Educación, que deben mandar el financiamiento a las escuelas y a las aulas. Comprobar que los dólares se están gastando en nuestros estudiantes más necesitados. Darle una voz igualitaria a los padres en las decisiones sobre gastos. Nuestros niños necesitan que los adultos como ustedes actúen ahora.